Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 24 de abril del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otras informaciones y temas muy interesantes del ámbito internacional que están relacionados directamente con esta guerra que alcanza su día 790. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan, todas las personas que están viendo este stream desde cualquier parte del mundo, en especial, por supuesto, los amigos suscriptores del canal. Adicionalmente, bueno, a todas estas personas que ven este stream en este momento y que aún no se han sumado, pues les hago la invitación a que se suscriban, se sumen al canal Frente Militar y Geopolítico. De esta manera les estarían llegando las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Dicho todo esto, pues vamos ya a comenzar, pues hay muchas, pero muchas informaciones que mostrarles, considerando que ayer no tuvimos transmisión. Y comenzamos por este artículo que publicaba The Wall Street Journal relacionado con la, básicamente la ciudad, se está haciendo referencia a la ciudad de Chasvijar, más que todo, ¿no? Pero hablaba sobre todo del artículo de temas muy interesantes, más allá del asedio que hace Rusia de esta ciudad, hablaba de unos temas muy interesantes que también les voy a traer. Esta es la traducción al español dentro de una ciudad ucraniana sitiada donde los soldados esperan armas estadounidenses. Mientras las fuerzas ucranianas en Chasvijar esperan armas, las bombas eliminan cualquier cobertura y los drones explosivos atacan todo lo que se mueve. Vamos a abundar un poquito más para comenzar con la parte internacional. Y en este artículo de The Wall Street Journal se expresaba que los militantes ucranianos tienen que estar en cero durante 10 a 15 días en lugar de los 5 días asignados. Durante este tiempo se están quedando sin alimentos, agua y medicinas. Los drones rusos interfieren en las rotaciones y evacuación de los heridos. Y bueno, las fuerzas armadas de Ucrania son significativamente inferiores, no solo en el número de personas, sino también en el número de proyectiles. El ejército ruso sigue avanzando, destruyendo con bombas aéreas todos los edificios donde se esconden los militantes ucranianos. El establecimiento del control sobre Chasvijar abrirá el control de fuego sobre Drukovka, Kramatorsk y Kontantinovka para la Federación Rusa. Ha llegado el momento para Ucrania en el que, independientemente de que reciba ayuda estadounidense, Kiev tendrá que afrontar una elección, salvar las vidas del personal militar o luchar por conservar el territorio. Bien, vamos a hacer un pequeño comentario con respecto a este artículo que publicaba de Wall Street Journal. Y bueno, referente a esto, más bien la conclusión que saco es que lo que hemos venido diciendo desde hace varios días, la ayuda de los Estados Unidos para Ucrania sí es un salvavidas, pero es un salvavidas que va a durar solo eso, justo hasta que Ucrania esté consumiendo y consumiendo esa cantidad de proyectiles. No puedo asegurar que va a ser el último paquete de ayuda que le proporciona los Estados Unidos a Ucrania, pero si consideran lo difícil que fue, lo complicado que resultó que se aprobara en la Cámara de Representantes este multimillonario paquete de ayuda para que después fuera enviado a Ucrania, imagínense qué podría pasar en el futuro. Y eso es considerando bajo la administración Biden, pero imagínense si hay un cambio de administración en los Estados Unidos donde, bueno, si queda electo el expresidente Donald Trump, pues las cosas podrían cambiar mucho. La política de los Estados Unidos, por supuesto, siempre es tratar de desgastar a Rusia de cualquier manera, por supuesto, pero repito, no creo que sea igual. Se pasó mucho trabajo, hubo mucha discusión para aprobar este paquete. Incluso el paquete se aprueba y ha sido bastante criticado el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el señor Mike Johnson, con respecto a esta decisión, porque bueno, como saben, había un problema con la frontera que no fue para nada, fue considerado. Pero bien, para terminar con este tema, sí, la ayuda de los Estados Unidos a Ucrania no le va a garantizar que Ucrania pueda recuperar los territorios que ya Rusia controla y lo otro. En todo este tiempo que se ha demorado esta ayuda para llegar a las tropas ucranianas, por supuesto que Rusia ha tomado terreno. Rusia, por supuesto, que también ha producido armas y ha producido muchas municiones. Por lo tanto, no es solo el hecho de que me llegan las armas de los Estados Unidos y ya. O sea, hay que tener en cuenta esto. Rusia ha seguido la producción de drones, ha seguido la producción de tanques, ha seguido la producción de, digamos, los misiles, las bombas FAP, incluso las bombas FAP de 3000. Entonces, ojo, no es solo la ayuda militar de los Estados Unidos. Aún considerando que es una ayuda multimillonaria, no va a sacar a Ucrania del problema. Precisamente, político, en otro orden de informaciones, hablaba un poco de esto. Decía, el tío Sam, recuerden que esto es una forma de llamar a los Estados Unidos de América, ¿no? El tío Sam. El tío Sam finalmente entrega las armas, pero es demasiado tarde para salvar a Ucrania de Putin, así expresaba hoy político, que es un medio precisamente de los Estados Unidos. Mientras se avecina una tormenta rusa, los comandantes militares de Kiev ahora esperan que la ayuda llegue rápidamente y que sea suficiente, ¿no? La asistencia militar de Estados Unidos a las Fuerzas Armadas de Ucrania no es suficiente para organizar la defensa, así expresaba este medio político. Solo 28 mil millones de dólares del paquete aprobado están destinados a suministros militares directos de Estados Unidos. Estos suministros no serán suficientes para hacer más que ayudar a Ucrania a fortalecer sus defensas contra una probable futura ofensiva rusa. Ucrania no tiene fuerzas suficientes para pasar a la ofensiva por sí sola. Aquí político aclara, el dinero que le entrega Estados Unidos, es decir, de esos 60 mil millones de dólares, directo, directo para una nación, 28 mil. Sigue siendo una cifra alta, ojo, sigue siendo una cifra bien alta, vamos a estar convencidos de esto, pero aún así no es suficiente como para lanzar la tan ansiada ofensiva que quiere lanzar el presidente Zelensky con todo su gabinete, ¿no? Todo su gabinete. Ya saben, Budanov, Humerov, bueno, todos ellos, Kuleva también, y bueno, quieren lanzar esta contraofensiva. No sé cómo, ¿no? Pero aquí aclara político y otros medios también lo dicen que este dinero que les están suministrando o esta ayuda militar solo les alcanzaría Ucrania para tratar de defender el territorio que actualmente controla Ucrania y para que Rusia no siga avanzando, pero no sirve para una contraofensiva, ¿sí? Y bueno, por supuesto, muchos artículos están relacionados con qué es lo que exactamente Estados Unidos le va a proporcionar Ucrania como parte del paquete de ayuda y por eso hoy Reuters publicaba este artículo donde expresaba en exclusiva que los Estados Unidos estaban preparando mil millones, mil millones en un paquete de ayuda para Ucrania. Un paquete es el primero que va a salir. Recuerden que se van dividiendo, son 28 mil millones, pero va llegando de poco a poco el primer paquete de mil millones de dólares en armas, por supuesto, en armas, ¿sí? Para Ucrania, que es el primero que está saliendo, es este, ¿no? Está preparando un paquete de ayuda de mil millones de dólares para Ucrania que va a incluir lo siguiente, misiles de defensa aérea, el RIM-7 y el AIM-9M, los Mampams, que bueno, Ucrania, los Mampats, quise decir, los Stinger, o sea, que Ucrania tiene muchos de estos todavía, armas pequeñas y municiones adicionales para armas pequeñas, munición adicional para HIMARS, todavía Ucrania tiene bastante munición de esta, pero Estados Unidos le va a entregar más, proyectiles de artillería de 155 milímetros, sobre todo que lo utiliza bastante Ucrania en el campo de batalla, proyectiles de 105 milímetros, también de artillería, proyectiles de mortero de 60 milímetros, vehículos de combate e infantería Bradley, de los cuales Rusia ya ha puesto muchos en el museo, vamos a ver hoy también otro ejemplo de eso, vehículos logísticos, vehículos tácticos para remolcar y transportar equipos, misiles TAU, sistemas antitanques Javelin, municiones para aviones de precisión, equipo de aeródromos, munición antipersonal y bueno, otro tipo de municiones, por supuesto que también están los ATACAMS, que ahora lo vamos a estar mencionando, pero ojo, si se dan cuenta, no hay como tal, tanques, esta vez no están enviando, al menos en este paquete, Abrams, si, si se dan cuenta no están enviando Abrams en este caso, tanques como los Abrams, que en otro paquete anterior multimillonario, en su momento Estados Unidos también se los entregó, saben que los Abrams han hecho un gran ridículo en el campo de batalla y bueno, al parecer el tío Sam, como decía el artículo de político, les dijo, no, no, esta vez no te vamos a entregar más Abrams porque no podemos seguir perdiendo la reputación que tenemos, ya han quedado bastante mal los Abrams, ¿no? Bien, pero si les van a entregar ATACAMS, estos misiles que vemos aquí, que se los hemos mostrado muchas veces, no solamente que se los van a entregar, sino que ya se los entregaron, es decir, Estados Unidos ya entregó en secreto estos misiles a Ucrania, tenían incluso almacenados en Polonia varios de estos misiles y una vez estaban esperando a la firma de Biden o de la aprobación por parte de la Cámara de Representantes y el Congreso y una vez esto aprobado, evidentemente estos misiles comienzan a llegar a Ucrania, pero misiles de mayor alcance, ¿no? Precisamente en este artículo se veía que Estados Unidos había enviado a Kiev una versión anterior de estos misiles de la cual alcance cuando repuso su propio arsenal con versiones más nuevas de ATACAMS, dijo un funcionario estadounidense a los medios. Mientras tanto, el Pentágono confirmó que los misiles ATACAMS ya se encuentran en Ucrania, es decir, ni siquiera esperaron a la firma de Biden, ¿no? Ya estaban ya ahí. Biden aprobó en secreto la transferencia, fíjense cómo hacen estas acciones, ¿no? En secreto incluso. Aprobó en secreto la transferencia de misiles en febrero para su uso en Ucrania. Los misiles ATACAMS fueron luego incluidos silenciosamente en un paquete de ayuda de 300 millones de dólares anunciado el 12 de marzo. Recuerden que hace aproximadamente un mes, un poco más, un mes y dos semanas, Estados Unidos había anunciado un paquete de, bueno, prácticamente que le llamaron como un paquete de supervivencia para Ucrania, que incluía 300 millones de dólares, ¿no? Y se anunció el 12 de marzo y finalmente fueron entregados a Ucrania a principios de abril, dijo el portavoz del Pentágono. Pero en este paquete de ayuda ya se habían entregado los ATACAMS. Aquí mismo, en este canal, habíamos visto cómo un aeródromo en Crimea había sido atacado y fue precisamente atacado por estos misiles ATACAMS de los Estados Unidos, de los cuales todos los que se lanzaron, bueno, de los cuales, ¿no? Se lanzaron muchos, pero de estos que se lanzaron, no todos llegaron a su objetivo, sino que Rusia pudo ser capaz de destruir varios de estos misiles ATACAMS. Precisamente, precisamente relacionado con estos ATACAMS, quería decirles que, bueno, Zelensky hoy confirmaba que en su entrevista con Biden o en su llamada con Biden, Biden le confirmaba que sí, le van a enviar muchos más ATACAMS de estos, muchos más. Y hoy, precisamente, el señor Jake Sullivan, que es el asesor de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos, afirmaba que Ucrania, ¿sí? O sea, que Estados Unidos le seguirá suministrando estos tipos de misiles ATACAMS a Kiev, ¿no? Le va a seguir suministrando los ATACAMS a Kiev y que Washington cree que Kiev cumplirá su promesa de no utilizar estos misiles fuera del territorio ucraniano. Bueno, ojalá que Ucrania no los utilice fuera del territorio ucraniano. Recuerden que Ucrania no cumple muchas veces ni siquiera las promesas. Estoy seguro que, bueno, dudo mucho que no los utilice, aún si se ve prácticamente perdido, estoy seguro que Ucrania va a utilizar estos misiles. Lo que, bueno, habría que ver la respuesta que le podría dar Rusia, ¿no? Porque ya no es lo mismo que estés atacando la frontera, digamos, con Belgorov, con los misiles vampiros, o sea, los, disculpen, ¿no? Los sistemas de lanzamiento múltiple de artillería, los vampiros, que lanzan esta munición sobre la frontera de Belgorov, sino que ya estos misiles, como tienen más alcance, podrían, digamos, llegar a zonas un poquito más profundas dentro del territorio de Rusia. Si Ucrania hace esto, si lo logra hacer, y si puede, y si ataca a Rusia con este tipo de misiles, yo creo que la respuesta de Rusia no se va a hacer esperar. Y va a ser una respuesta mucho más, pero de verdad, mucho más fuerte de la que estamos viendo hasta estos días. Va a ser una respuesta dura, pero dura, de verdad. De eso podemos estar convencidos, ¿sí? Pero también el señor Sullivan expresaba otras cosas, ¿no? Y reconocía que Rusia había logrado nuevos éxitos tácticos en las últimas, o que Rusia logrará, quise decir, logrará nuevos éxitos tácticos en Ucrania en las próximas semanas. Ucrania había sentido las consecuencias de retraso en la ayuda, y lo cual provocó la pérdida de varios territorios, así expresaba el señor Sullivan, ¿no? Washington seguirá suministrando, bueno, esto ya lo vimos, y además que, bueno, Kiev supuestamente va a cumplir su promesa de no utilizar esos misiles fuera del territorio ucraniano. Ahora, ojo con esto, recuerden que dentro del territorio ucraniano ellos están considerando las fronteras del año 1991, y esto está totalmente alejado de la realidad de hoy. Desde el año 2014 Crimea forma parte de Rusia, y ahora las nuevas regiones que les hemos mostrado, por supuesto, siempre en nuestro canal, todas estas regiones que ya ustedes conocen, ¿no? Estamos hablando de Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Gerson, también forman parte de Rusia, ¿no? Todas estas regiones que les mostramos siempre, también forman parte de Rusia, además de Crimea. Evidentemente lo que está queriendo decir Sullivan en ese discurso, ¿no? Es que pueden atacar cualquier zona dentro de esta área, incluido Crimea, ¿no? Incluido Crimea, evidentemente. Pero bueno, veamos, porque ya les digo, Rusia se está preparando para esto desde hace bastante tiempo, y bueno, creo que debe estar preparada Rusia con sus defensas aéreas para los ataques con este tipo de misiles, los Atakams, ¿no? Adicionalmente, hoy o ayer, en realidad, nos llegaba esta información donde el primer ministro de Gran Bretaña, el señor Sunak, expresaba que Gran Bretaña va a poner la industria de defensa en modo de guerra. Esto lo anunció ayer, era que se estaba anunciando el mayor impulso a la defensa nacional en una generación y que aumentarán el gasto de defensa a una base del 2.5% del PIB para el año 2030, que comienza hoy y aumentará anualmente, así decía Sunak, en una conferencia de prensa con el secretario general de la OTAN, Stottenberg, en Varsovia. Durante los próximos seis años, van a invertir 75.000 millones de libras adicionales en la defensa y que se financiará en su totalidad sin aumentar los préstamos ni la deuda. Esto convertirá a Gran Bretaña en, bueno, con gran diferencia, la mayor potencia de defensa de Europa y la segunda de la OTAN, dijo Sunak, prometiendo aumentar la inversión en el desarrollo de drones y crear una nueva agencia de innovación en defensa. También, al mismo tiempo, aprovechó Sunak, por supuesto, para acusar a China, a Rusia, a Irán y a Corea del Norte de comportamientos cada vez más agresivos, al tiempo que reconoció que Occidente no está al borde de una guerra y no debería quererla. Bueno, Sunak expresaba esto, realmente no creo incluso que con todo este aumento o que van a poner una base del 2.5% del PIB para 2030, bueno, le alcanzará para ser simplemente eso, ¿no? Parte de los países, digamos, que cumplen con el requisito del 2% o más de participación, ¿no? En la organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, de la OTAN. Pero lo cual no quiere decir que Gran Bretaña ahora mismo sea, como dicen aquí, ¿no? La mayor potencia de defensa de Europa, ¿no? En realidad, de toda Europa. Realmente, Europa incluye a Rusia, ¿no? Y el ejército más fuerte de Europa es, sin dudas, pero con diferencia, Rusia, no Gran Bretaña, sin duda alguna. Ninguno de estos ejércitos por sí solos puede hacer nada contra Rusia. Y recuerden, queridos amigos, que cada vez que se han realizado estas últimas guerras, por ejemplo, la guerra en Afganistán, la guerra en Libia, el bombardeo en Yugoslavia, ninguno de estos países ha combatido por sí solo. Ojo, siempre ha sido una coalición, así le gusta llamar, coalición de países. En Afganistán fue una coalición de países completa, atacando y combatiendo contra pastores de cabras, ¿no? Una coalición completa. Luego, bueno, los acontecimientos en Irak, posteriormente lo que sucedió en Libia, todos lo sabemos, Siria, bueno, sabemos todo esto, pero siempre como parte de coaliciones, nunca van a ver al ejército británico combatiendo solo, ¿no? Y mucho menos contra un ejército como el de Rusia. Bien, adicionalmente tenemos otras noticias. Aquí venía esta información que nos traía Le Monde, donde expresaba que los países de la Unión Europea no quieren, no quieren transferir sus sistemas de defensa aérea a Ucrania. Entre ellos se encuentran Gran Bretaña, y precisamente por eso les traí el artículo anterior, ¿no? Gran Bretaña, que es el que siempre ayuda a Ucrania, pues no quiere dar sus sistemas de aérea de defensa a Ucrania, ¿no? Pues los países de la Unión Europea no quieren transferir sus sistemas de defensa, entre ellos Gran Bretaña, España, Ucrania, Países Bajos y Polonia. Varsovia quiere mantener sus capacidades de defensa debido a su proximidad con Ucrania y Bielorrusia. Francia e Italia están discutiendo el tema, pero no pueden tomar una decisión rápidamente. Los líderes de la Unión Europea fueron muy cuidadosos a la hora de hacer incluso la más mínima promesa durante el Consejo Europeo del 17 y el 18 de abril. Solo el primer ministro saliente de los Países Bajos dijo que estaba dispuesto a comprar equipos de algunos países para transferirlo a Ucrania. Como pueden ver aquí, entonces esto implica que, a pesar de la gran presión que hay, la gran presión que está ejerciendo, por ejemplo, Kuleva, el ministro de Asuntos Exteriores, Zelensky y muchos más. Todavía hay varios países en Europa que no quieren entregar sus Patriots a Ucrania considerando que, por supuesto, esto los dejaría expuestos y que su propia defensa del país quedaría precisamente expuesta a lo que pudiera pasar en el futuro. Evidentemente está claro que países como Polonia, que está bien cerca de lo que está pasando en el campo de batalla, países como Rumanía, por ejemplo, Italia, países que otros que no están tan cerca como España, pero que no quieren, no quieren que su seguridad se vea comprometida. Por eso, bueno, no quieren o no desean entregarles sus Patriots a Ucrania, así que Ucrania tendrá que seguir esperando y seguir presionando. Hoy también llegaba este artículo que publicaba básicamente el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte y es algo con lo cual estoy de acuerdo. El campo de batalla en Ucrania se ha convertido desde hace tiempo en un cementerio de armas de las que se jactaban Estados Unidos y la OTAN. Muy bien dicho, estoy totalmente de acuerdo. Es realmente muy real. El proyecto de ley estadounidense sobre asistencia militar adicional es solo una sustancia psicotrópica que alivia temporalmente el miedo de la manada de Zelensky. El Norte añadió, bueno, añadió el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte. Zelensky es una estrella y desempeña bien el papel en un guión cinematográfico escrito por Estados Unidos. Así expresaba el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte en unas declaraciones con las cuales realmente estoy de acuerdo, ¿no? Zelensky es un actor, es una estrella que desempeña bien el papel y este guión es escrito desde los Estados Unidos. Pero el campo de batalla en Ucrania se ha convertido desde hace tiempo en un cementerio de armas y trofeos. Le añadiría yo, cementerio de las armas que se destruyen, pero otras que son trofeos que hoy están en Rusia, ¿no? Y todos estos trofeos, todas estas armas, Estados Unidos y la OTAN durante muchos años se jactaban que eran sus armas invencibles. Lo que pasa que cuando aquello, como siempre les he dicho, combatían, ¿contra qué? Contra pastores de ovejas, pastores de cabras con fusiles Kalashnikov. Nos vamos a otro orden de información muy interesante porque esta es la parte ya final del ámbito internacional o de las noticias que están relacionadas con el campo de batalla sin entrar todavía al campo de batalla. Y miren esta noticia que está ahí. El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un informe sobre violaciones de los derechos humanos en Ucrania, que ahora vamos a abundar un poco más en esto con lo que está pasando con el tema de los pasaportes, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de esto antes de irnos ya al campo de batalla. Lo principal del informe habla de que que en Ucrania hay desapariciones forzadas, torturas, tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes, condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, arrestos y detenciones arbitrarias, problemas con la independencia del poder judicial, restricciones, sobre todo esto, restricciones a la libertad de expresión, incluida la de los medios de comunicación. Ustedes saben que los medios en Ucrania son todos del gobierno, ¿no? Incluida la violencia contra periodistas, graves restricciones a la libertad en internet, restricciones a la libertad de circulación. Saben que de Ucrania no se puede salir. Ahora mismo los hombres no pueden salir bajo ningún concepto. Grave corrupción gubernamental. Ojo, corrupción gubernamental y la existencia de las peores formas de trabajo infantil. Todo eso está en ese informe. Ahora yo me pregunto, ¿no es Ucrania el ejemplo de la democracia en Europa? O es que yo estoy mal? No sé si me pueden aclarar los amigos en el chat. Desde hace mucho tiempo, sobre todo Úrsula Manderleyen, expresaba que sí, Ucrania es el ejemplo de la democracia, Zelensky es el presidente de la democracia en Europa, Ucrania es un ejemplo de la democracia en Europa, pero entonces este artículo no entiendo, hay una contradicción. Nada, estoy siendo irónico, Ucrania no es ejemplo de democracia para nada. No es ejemplo de democracia para nada, absolutamente para nada. Y bueno, aquí pueden ver en este informe todos, todos estos puntos que simplemente con leer dos de estos nos damos cuenta que por supuesto no es una democracia, ¿no? Sin embargo, no veo muchos medios que siempre transmiten y transmiten y transmitían que Ucrania era la mejor democracia. No los veo ahora, hablando un poco de este artículo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y también relacionado con la violación de los derechos humanos, sobre todo eso, la no libertad de expresión, que no la hay, ¿sí? Ni la libertad de circulación, sobre todo. Aquí les traemos este artículo para ir finalizando ya esta primera parte. Y es lo siguiente. En Ucrania, los hombres entre 18 y 60 años no podrán tener acceso a servicios consulares. No lo digo yo, no lo dice este canal, lo dice una agencia de noticias ucranianas y lo dice también muchos medios que ya estoy seguro que ustedes pudieron haberse enterado de esta noticia que en realidad es de ayer, pero hoy se fue actualizando. Y es que, como saben, Ucrania desde hace rato se ha dado la casa de los hombres, ¿no? De que no pueden abandonar el país. Sin embargo, hay hombres que al principio de la operación militar especial ya abandonaron el país y que están fuera de Ucrania. Por supuesto que, evidentemente, van a los consulados y a las embajadas de Ucrania en esos países para recibir ahí los servicios, los servicios normales que realizan las embajadas, los consulados en otros países, que entre ellos está, por supuesto, este tema de los pasaportes, ¿no? La expedición de los pasaportes, renovación de los pasaportes, ¿no? Pero no, ya el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania de manera prácticamente unilateral, y lo digo unilateral porque incluso no tuvieron en cuenta ni siquiera el Parlamento Ucraniano, y varios medios consideran que esto es una violación obvia de los derechos humanos y de los derechos de los ucranianos, pues prohíbe, prohíbe a las embajadas, consulados ucranianos en otros países a suministrarle pasaportes a ucranianos que se encuentren fuera de Ucrania. Los hombres entre 18 y 60 años sólo podrán obtener pasaportes dentro de Ucrania, sólo dentro de Ucrania. Esto provocó una tremenda reacción dentro de los propios ucranianos y precisamente la rada del Parlamento Ucraniano exigía explicaciones al Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿sí? Le exigía explicaciones porque esto fue adoptado incluso sin ver el tema de la ley de movilización, ¿sí? Y bueno, en realidad esto implica o confirma una vez más que en Ucrania ahora mismo se vive un régimen, régimen de, yo no voy a decir de terror, pero es un régimen donde no hay libertad de expresión, no hay libertad de circulación y donde abrumadoramente se violan los derechos humanos. No lo digo yo, lo dicen incluso los propios abogados ucranianos. El cese de los servicios prestados por consulados a hombres abogados, o sea, los abogados ucranianos evalúan la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero vamos a abundar un poquito más. El abogado, este es un abogado ucraniano, Yedgeni Shuznaty, la orden del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania de suspender la prestación de servicios consulares a los hombres no tiene fundamento jurídico ya que el documento de movilización aún no ha entrado en vigor. Esto es una agencia de noticias ucranianas. Ojo, ¿sí? Sigo. Primero debe entrar en vigor la ley de movilización y solo entonces el Ministerio de Asuntos Exteriores puede dictar órdenes sobre las disposiciones de la ley. Hasta que esto suceda, la restricción en la prestación de servicios, lo voy a decir aquí, en la prestación de servicios consulares, lean conmigo, es una violación de los derechos humanos, es una violación de los derechos humanos. Lo dicen los propios ucranianos, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, terrible. Esto significa que no se pueden emitir, expedir documentos de este tipo durante un año o dos. ¿Qué les puedo decir con esto? Violación total, pero veo pocas, pocos medios, muy pocos medios de la prensa occidental que llamaron anteriormente a Ucrania la mejor de las democracias. No los veo hablando mucho de esto, los veo haciendo silencio. Pero bueno, estos medios pueden hacer silencio. Existen canales como el nuestro, que sí los vamos a estar denunciando y, por supuesto, aclarando todas estas informaciones. ¿Sí? Porque bueno, en esta era de la Internet, de los canales de YouTube, de los canales de Telegram, es muy difícil esconder la verdad de lo que está pasando. ¿Pero quién está detrás de todo esto? ¿Quién si no? Pues nada más y nada menos que el señor Dimitro Kuleva, el señor ministro de Asuntos de Relaciones Exteriores que ha estado apoyando. Esto, por supuesto, está detrás de todo esto, con el permiso de Zelensky, evidentemente. Pero este señor, que estuvo presionando hasta hace unos días a todos en Europa para que le suministraran los Patriots, pues está detrás de todo esto. Y bueno, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, así decía The Guardian, dice que el occidente debe impulsar la defensa ya que la era de la paz ha terminado. Y como parte de este artículo, o como parte de esta entrevista, esto fue una entrevista que daba el señor Kuleva a The Guardian, recuerden que The Guardian es británico, ¿no? Pero bueno, Kuleva le da una entrevista a The Guardian y como parte de esta entrevista y de este artículo, con el título que ya les mencionaba, expresaba lo siguiente. El ministro de Asuntos Exteriores, Dimitri Kuleva, no sabe cuántos hombres regresarán del extranjero tras la suspensión de los servicios consulares, pero considera injusta la situación anterior. Al comentar la suspensión de los servicios consulares para los hombres en edad de movilización, Kuleva calificó esto como un paso hacia la justicia en un momento que los tipos en las trincheras están muy cansados. Afirmaba Kuleva que en Ucrania hay muchos hombres en las trincheras que están muy cansados y que por eso tomó la decisión de suspender los servicios consulares para los ucranianos que estuvieran fuera del país. No entienden por qué el gobierno intenta involucrar a más personas en la guerra, pero según él aún no está claro cuántos hombres regresarán ahora, pero considera inaceptable que algunos ucranianos se sienten en restaurantes en el extranjero mientras otros mueren. Dos cosas con respecto a esto. Mueren los ucranianos por culpa de ustedes. Los ucranianos mueren por culpa de Kuleva, por culpa de Zelensky primeramente, por culpa de Budanov, Umerov, Sirsky y todos ellos. Esta guerra se pudo detener hace bastante tiempo, pero hace mucho tiempo se pudo detener. Pero bueno, mueren los ucranianos y van a seguir muriendo porque ustedes son los que quieren seguir llevando esta guerra hasta el último ucraniano. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, dudo mucho que esta medida pueda atraer a los ucranianos de otros países hacia Ucrania. Hoy incluso vimos muchas imágenes, y lo subí en el canal de Teleran, lo pueden ver ahí, de los ucranianos que precisamente votaban su pasaporte ucraniano. Habían imágenes y videos de los propios ucranianos que con su pasaporte renunciaban a ese pasaporte ucranianos. Decían, como diciendo, no importa, no importa que no nos consideres más si no quieres aprobar o renovar nuestro pasaporte. Por ejemplo, ucranianos que estaban en Polonia, en otros países, ¿no? Moldavia, por ejemplo, Alemania. Si no quieren renovar nuestros pasaportes, pues dejamos de ser ucranianos, simplemente así. Así que no, yo dudo mucho que esta medida desesperada de Kuleba y su pandilla, pues de alguna manera tenga un efecto directo, ¿no? En que regresen los ucranianos hacia su país, o los hombres en este caso, para poder ser llevados al campo de batalla, ¿sí? Bien, amigos, bueno, esto es la primera parte. Hasta aquí la información internacional. Por supuesto, ahora nos vamos al campo de batalla, pero antes de irnos al campo de batalla, nuestros queridos amigos del Frente Militar y Geopolítico, no olviden dejar su like, comentar en la caja de comentarios. Aquí me detengo un segundo. Realmente estamos teniendo, como digo, estamos en todos estos canales. Me refiero a este canal y a otros, que sé que muchos de nuestros amigos que están suscritos a este canal también están suscritos a otros canales alternativos, ¿sí? Yo los llamo mis colegas, son mis colegas en esta lucha. Bueno, hemos tenido problemas últimamente, si se dan cuenta, con el tema de los comentarios. A veces no, 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 están, se están desactivando los comentarios, pero no es porque los desactiva el canal. Los desactiva, ya ustedes saben quién, la censura, la censura a la cual estamos siendo sometidos. Pero no quiero estar mencionando porque voy a ser bastante suave hoy con las imágenes y con todo para que YouTube pueda, digamos, permitir que ustedes puedan escribir en la caja de comentarios, ¿no? Y dicho esto, bueno, también les pido, por favor, que no olviden dejar su like, comentar en la caja de comentarios, si deja YouTube, evidentemente. Pero además, por supuesto, también estoy dejando en la descripción del canal el link para el canal de Telegram, para que puedan acceder a los videos de primera mano, y el link de PayPal para cualquier apoyo económico, aprovechando la ocasión para agradecer a los amigos que han apoyado nuestro canal de manera económica también. Ahora sí, nos vamos al campo de batalla, vamos a ver qué es lo que está sucediendo, hay mucho que decir, pero vamos a comenzar por, bueno, terminé con esta información de lo que estaba pasando con los pasaportes en Ucrania, o sea, fuera de Ucrania, y permítanme mostrarles un momento más o menos cómo está la situación ahora mismo en Polonia. Nos encontramos en Polonia, esta es Varsovia, la capital de Polonia, sí, Varsovia, la capital de Polonia, y nos llevaban imágenes de los ucranianos haciendo, pero abarrotando a los consulados. Esto fue antes de que se supiera la noticia, ¿no? Fueron corriendo al consulado ucraniano para, bueno, hacer trámites consulares antes de que entrara en vigor esta violación de los derechos humanos de los ucranianos, ¿no?, del señor Kuleva. Sí. Bueno, ahí más o menos lo que está pasando es que están tratando de hacer, esto en realidad es un video de ayer, pero se los traigo hoy precisamente porque los ucranianos sabían que esto iba a suceder, que esto ha entrado en vigor a partir de hoy, y básicamente fueron corriendo, pero corriendo a los estados, bueno, a recibir estos servicios consulares, porque la situación se está complicando bastante para ellos. Estaban prohibiendo cualquier tipo de servicio consular, lo cual es una violación. Ahí está, como pueden ver, ¿sí? Además, bueno, no solamente servicios consularos, muchas veces estos ucranianos tienen un estatus de refugiados, ¿no? Pero la situación está realmente, están bien molestos los ucranianos, déjenme decirles. Y cuidado, porque no sé, yo siempre me pregunto, por menos que esto, ya los ucranianos hacían su Maidán, ¿no? Pero están ahora con un país totalmente militarizado. Zelensky no permite, básicamente, las protestas y, bueno, esperemos a ver qué es lo que está sucediendo en los próximos días, pero se avecinan tiempos difíciles para los ucranianos. De aquí, antes de irnos directamente a Ucrania, nos vamos a mover un poquito hacia Moscú, nos vamos a Rusia, antes de entrar directamente en lo que está pasando en Ucrania. Y bueno, aquí en Rusia hay muchas noticias interesantes que mostrarles. En primer lugar, vamos a hablar de los trofeos, uno tras otro, que ya se están llevando cada uno más. Aquí vemos un Marder alemán que está siendo transportado hacia el museo. Bueno, ya el museo no caben ya. No sé si es que Rusia está creando otro museo o hay otros lugares, porque la verdad ya no caben ya tantos trofeos, son demasiados, ¿no? Aquí llevamos el Marder alemán, véanlo ahí, bien nuevo, ¿sí? Prácticamente no tuvo tiempo de Ucrania en el campo de batalla. Rusia lo capturó. Ahí está. Pero hay muchos más. Tenemos muchos ejemplos, muchas geolocalizaciones de todos estos trofeos, ¿no? Y que Rusia ha tenido que estar capturando o creando nuevos museos. Aquí vemos otro trofeo más y más y más y cada vez más. O sea, es uno tras otro. Llegan los trofeos de los países de la OTAN a territorio de Rusia. Aquí podemos ver. O sea, son muchos, muchos. Incluso nos llegaban imágenes donde, bueno, Rusia ya iba a comenzar a exhibir muchos de estos. Y aquí comenzaba a exhibir muchos de estos trofeos occidentales. Realmente les digo, no hay ya lugar para tantos trofeos. Es increíble. Nunca pensé ver tantos de estos, tanto de este armamento occidental exhibido así en Moscú o en algún lugar que no fuera los propios países de la OTAN. Pero bueno, este es el resultado de estar enviando todo este equipamiento a Ucrania. Pues Rusia ya perfectamente tiene ya acceso a todos estos artículos. Y bueno, ya por supuesto que hace bastante tiempo le hizo la ingeniería inversa. Adicionalmente, bueno, con respecto a, antes de irnos aquí de Moscú, quería mostrarles que ustedes saben que Rusia tiene los S-400, que son sistemas de defensa aérea, pero ya tiene una versión más moderna que es la S-500. Recuerden que Rusia ha fabricado, tiene bastante de los S-300, también muchos S-400, pero ahora Rusia está con los S-500, ¿no? S-500 que es una versión incluso mucho más actualizada, ¿no? Evidentemente está por encima de los S-400, ¿no? Sin duda alguna. Y bueno, quería mostrarles eso que implica básicamente el uso de los S-500, ¿no? Un sistema de defensa aérea mucho más potente, ¿verdad? Mucho más fuerte incluso que el S-400. Ya con los sistemas de defensa aérea que uno tiene, que son los S-400, los que Rusia tiene, pues los S-500 ya sería un salto totalmente cualitativo, ¿no? En cuanto a la calidad y, por supuesto, la distancia a la cual puede alcanzar los diferentes objetivos, ¿sí? Adicionalmente, bueno, Rusia estaba anunciando de que iba a intensificar la intensidad de los ataques sobre la logística y los centros de almacenamiento de Ucrania. Pues veamos, ¿no? Porque todo esto está muy relacionado con lo que está pasando con el nuevo suministro de armas a Ucrania. De aquí nos vamos a lo que está pasando ahora sí en Ucrania. Vamos a comenzar con las imágenes. Bueno, tenemos la imagen. Ayer les proyectábamos cómo Rusia había estado atacando. Bueno, la ciudad de Kharkov fue básicamente la torre de televisión, pero hoy nos llevamos imágenes del momento en que fue impactado. Bueno, en realidad estas imágenes nos llegaron ayer y las subí al canal de Telegram. Ahí les pueden ver el momento en que impacta directamente el misil que al parecer fue lanzado por un SU-35. O bueno, realmente no tengo la información exacta de cuál fue el misil que impactó, pero sí se vio volando cerca de la zona un SU-35. Y ahí pueden ver el momento del impacto. Vamos a verlo de nuevo para todos los que les gusta este tema. Vamos a ponerlo de nuevo. Viene, aquí está la torre de televisión y ahí va a llegar el momento del impacto como quiebra a la torre de televisión en la ciudad de Kharkov, lo cual también ahí está el momento. Ese es el momento en que impacta y bueno, ya posteriormente la torre queda totalmente quebrada, partida. Ahí está el momento de la caída. Lo pueden ver, lo pueden ver también en nuestro canal de Telegram si lo quieren ver con mayor detalle. Pero, pero importante también es los resultados del un misil Iskander que alcanzó la ciudad de Kharkov, o no tanto la ciudad, sino un objetivo donde al parecer habían detectado concentración de tropas ucranianas. Y bueno, fue alcanzado con un misil Iskander que Rusia estuvo lanzando precisamente contra la ciudad de Kharkov. Adicionalmente, adicionalmente, pues de lo que es la frontera que está bordeando a Kharkov con la región de Belgorov, pues un sistema de, ya saben, no, de artillería. Este es el M777, sí, de munición de 155 milímetros. Fue alcanzado por un Lancet, como pudieron ver ahí, estos M777s que fueron entregados a Ucrania en grandes cantidades, pero que han sido también destruidos en grandes cantidades por los Lancets, ¿no? Los temibles Lancets que han destruido tanto el momento occidental. Adicionalmente, ya para irnos de esta parte, pues nos llegaba información, mucha información de lo que estaba, de lo que se estaba comentando en torno a la región de Sumy y llegaba información de que Rusia, sí, bueno, hay un frente en todo el noreste que es de mil kilómetros. Por cualquiera de esas zonas puede atacar Rusia. La información que nos estaba llegando es que los ucranianos estaban tratando de preparar trincheras, fortificaciones, lo cual es bastante difícil, es un frente tan grande de mil kilómetros, pero Rusia, en este artículo que se mencionaba es que Rusia controla el tiempo y los espacios y sin avisar a Ucrania, evidentemente, o sin demostrar por dónde es que Rusia podría lanzar la ofensiva. Muchos estamos diciendo, entre los cuales me he incluido, que Rusia pudiera lanzar la ofensiva desde Kharkov, pero también hay otros medios que plantean que Rusia pudiera entrar directamente desde Sumy, directamente desde Kharkov, o incluso hay otras personas que plantean otros ejes de avance, un poco más en torno a Chernikov. Lo cual todavía no podemos dar una información confirmada al respecto porque sería estar anunciando los planes antes de que se realicen, lo cual es un error que comete bastante Ucrania. Por eso es que Rusia no ha cometido el mismo error que han cometido cientos de veces las tropas ucranianas. De aquí nos vamos a mover un poquito más al frente de lo que está pasando en torno a la localidad de Vilos Orifka. No hay mucha información más allá que del ataque con drones que está realizando Rusia o, en este caso, con los Lancet que destruyen sistemas de artillería ucranianos que están siendo atacados con los drones Lancet. En este caso, eso fue un Lancet. Y los ataques que se realizan sobre la cantera de Tiza directamente, o un mortero ucraniano que también fue destruido. Otro mortero ucraniano, otro más. Miren aquí, aquí está tratando de esconderse, pero lamentablemente llega el momento del impacto, ¿sí? Y es destruido no solamente el mortero, sino que la persona que lo estaba operando. Pero no tenemos más información de ningún tipo de avance en torno a la localidad de Vilos Orifka. Disculpen, de Vilos Orifka. Sin embargo, nos llegaba información de, bueno, situación de lo que está pasando al sur de Vinca, ¿no? Es una zona muy importante y es un objetivo prioritario para Rusia con la finalidad de avanzar hacia la localidad de Sibersk, ¿no? Importante. Y como pueden ver, hay mucha actividad, mucha actividad de Rusia, ¿sí? En torno a esta parte. Precisamente bordeando lo que es la vía férrea. Rusia es el lanzamiento de artillería múltiple, atacando posiciones ucranianas alrededor de la vía férrea en torno al sur de Vinca, que es la primera ciudad hacia la dirección de Sibersk, ¿no? Y esta es la situación de lo que pasa a las tropas ucranianas bajo el intenso, bombardeo del intenso fuego por parte de Rusia, ¿no? Atacando estas posiciones de los ucranianos. Sin embargo, otros medios adicionalmente planteaban, y digo, en realidad uno de los medios que consulto, como es el medio del informe de guerra, mostraba además que Rusia había comenzado otro movimiento en torno a esta trayectoria para no utilizar directamente la vía férrea, considerando que hay bastantes fuerzas ucranianas que están aquí preparadas para contener a las tropas rusas en torno a la vía férrea. Pues Rusia utilizó otra maniobra bordeando, disculpen, la vía férrea y moviéndose en esta dirección, lo cual lo manifestaba así el informe de guerra, ¿no? Este medio que también consultamos bastante relacionado con esta situación en torno a Vinca. Pero, repito, sin lograr controlar ningún espacio operacional, no quiere decir entonces que Rusia está controlando, sino simplemente que Rusia intentó avanzar hacia la localidad de Vinca, pero utilizando vías alternativas, considerando, repito, que lo que está sucediendo ahora mismo alrededor de la vía férrea se considera una situación, digamos, más difícil para las tropas rusas con la finalidad de poder avanzar, considerando, repito, que hay muchas fuerzas ucranianas en esas posiciones. No hay muchos temas interesantes que mencionarles de la situación en torno a Rostolivka, más allá del uso de los sistemas de lanzamiento múltiple de artillería que Rusia utiliza para totalmente destruir las tropas ucranianas que se encuentran ahora mismo dentro de la localidad de Rostolivka, pero sin avances, ¿no? Posteriores a los avances que vimos hace un par de días. Desde la localidad de Rostolivka nos vamos a mover hacia lo que está sucediendo en torno a Chasivyar, pues más allá de los intensos bombardeos que Rusia ha estado sometiendo a las tropas ucranianas dentro del micro distrito de Canal, como por ejemplo estos bombardeos con sistemas de artillería a las tropas ucranianas que se encuentran en el micro distrito de Canal, no se reportan avances, digamos, desde hace días, por lo menos en los videos que han visto, que les hemos estado transmitiendo, pues no se han reportado avances por parte de Rusia en torno al micro distrito de Canal, que es, digamos, la parte más al este de la ciudad de Chasivyar. Si bien Rusia ha estado tratando de presionar desde los flancos, no se han visto avances, digamos, dentro de la localidad de Chasivyar, desde el último avance que vimos donde Rusia llegó a controlar los edificios de gran altura. Rusia ha estado intentando realizar movimientos bordeando los flancos, evidentemente, este tipo de movimientos, pero, repito, no nos ha llegado más información de avances por parte del ejército ruso, más allá del intenso uso de los bombardeos por sistemas de artillería, también con las propias bombas FAP, adicionalmente con los drones FPV, pero sin mayores avances en torno ni al micro distrito en sí, ni tampoco a la localidad de Chasivyar. Sin embargo, como pudieron ver en el artículo que les publicaba hoy, que era el artículo de World Street Journal, se mencionaba el cansancio a que están siendo sometidos, o bueno, el asedio a que están siendo sometidos las tropas ucranianas dentro de Chasivyar. Un poco más al sur, hay una información que debemos comentarles, y es que al sur de Ibanivke, las tropas ucranianas lanzaron un contraataque, que esta vez, debo decirlo, sí fue efectivo, apenas se enteraron del paquete de ayuda, comenzaron a gastar parte de las armas que tenían almacenadas, las municiones, evidentemente, porque saben que pronto les va a llegar un paquete, y bueno, ya saben cómo es esto, y Ucrania realizó un contraataque que fue efectivo. En realidad, el contraataque comenzó desde esta dirección, Ucrania tenía el control de parte de la carretera que une, básicamente, a Chichivka con Ibanivke, y realizaron un contraataque que fue efectivo, lo cual, bueno, podemos ver en diferentes medios, como el mapa de Suria Maps, que es un mapa bastante neutral, ¿sí?, que muestra este avance realizado por Ucrania, pero también el mapa del Dijen.rebu, que muestra también la situación en torno al terreno. Es decir, es real que Ucrania realizó un contraataque en torno al norte de Chichivka, lo cual está al sur de Ibanivke, y bueno, como pueden ver, este territorio está dibujado, ¿no?, del color que representa que Ucrania controla la situación, al menos en esta zona que vemos aquí, donde podemos ver que sí realizó este contraataque y que pudo, de alguna manera, hacer retroceder a las tropas rusas al sur de Ibanivke y al norte de Chichivka, pero lo cual no significa que, bueno, es un gran avance realizado por las tropas ucranianas en torno a esa localidad. Sin embargo, como pueden ver, la zona está totalmente llena de geolocalizaciones de los drones FPV, porque evidentemente Rusia ha comenzado o ha tratado en estas últimas horas de diezmar a las tropas ucranianas que realizaron este avance. Al realizar las tropas ucranianas este avance, pues Rusia se dio la tarea de atacarlas con los drones FPV, las posiciones que fueron ocupando, las tincheras que fueron ocupando, porque, bueno, de alguna manera tienen que tratar de controlar por más tiempo los ucranianos, ¿no? Quise decir, la situación en el campo. Una cosa es llegar y ocupar temporalmente y otra cosa es mantener las posiciones. Por eso es que Rusia los está atacando constantemente con estos drones FPV. Así también, al sur en Chichivka, la situación es la misma, o sea, no hay avances por parte de Rusia ni tampoco contraataques ucranianos. La geolocalización que les traemos son el uso de los drones FPV y hoy, además de eso, les quería mostrar lo interesante de aquí, es cómo Rusia pudo utilizar una red, ¿sí? Está utilizando este sistema de red para derribar drones ucranianos, drones FPV. Lo pueden ver mejor, sé que aquí no se ve muy bien, pero lo pueden ver mejor en el canal de Teleron, ahí está. Miren cómo Rusia utiliza esta red con otro drone, ¿no? Para derribar este drone ucraniano con esta red que ven aquí, ¿no? ¿Sí? Es un nuevo sistema de armas que Rusia está empleando y que al parecer les está dando resultados en torno al menos a esta área de Chichivka, Chasivyar. De aquí nos vamos a un área que ha estado bastante, pero bastante cambiando en estos últimos días y, bueno, por supuesto, es la parte más importante de nuestro stream. Vamos a comenzar por primero el eje que, bueno, todo esto tiene que ver con lo que está al norte, al norte de Adivka, ¿no? En la situación, dirección de Adivka, pero al norte, ¿no? Básicamente al norte. Vamos a comenzar por el eje Novo Calinove-Keramec. Bien, en torno a Novo Calinove-Keramec, relacionado, muy relacionado con lo que está pasando en Ocheretine. Recuerden que el hecho de que se estén realizando estas operaciones en Ocheretine están relacionadas directamente con lo que está pasando en Novo Calinove, porque como ustedes pueden ver, hay tropas ucranianas que están aquí, otras tropas ucranianas que están aquí, como la 23 Brigada Mecanizada, que no han podido apoyar el trabajo de sus compañeros de armas en Ocheretine, porque están concentrados también en lo que está pasando en Novo Calinove. Pues, precisamente, Rusia, sabiendo esto, pues presionó en dos ejes fundamentales, el eje de Novo Calinove y el eje de Ocheretine-Novo-Bambutivka, que es el que vamos a decir hoy. Y, bueno, la situación es la siguiente. Hoy, precisamente, debido a esta presión ejercida desde hace varios días por parte de Rusia, que estaba presionando a las tropas ucranianas y movimientos que estuvo realizando Rusia, pues, los propios medios ucranianos, como el mapa del... El mapa, en este caso, este es el Deep State Map. Deep State Map, iba a decir Diken.ru, pero este es el Deep State Map. Este es el Deep State Map que muestra este movimiento por parte de Rusia y cómo Rusia pudo controlar incluso parte de la carretera que une a Novo Calinove con Keramek y con Ocheretine al norte, ¿no? Pues Rusia pudo avanzar y cortar esta carretera, lo cual es un movimiento sumamente importante. Este es el Deep State Map. Este es un mapa ucraniano. Quise comenzar por un mapa ucraniano y este es un mapa más bien prorruso, pero que también habla de este movimiento por parte de Rusia y cómo Rusia pudo cortar precisamente la carretera que une a Novo Calinove con Ocheretine. Esto es un movimiento fundamental. Parece pequeño, parece sin importancia, parece un pequeño avance, pero no es así. Esto es un avance sumamente importante, un avance táctico, sí, pero muy importante porque corta precisamente esta carretera que une a Novo Calinove con Ocheretine. De esto también, no solo lo mencionaba el Diken.ru, como les decía, también el Deep State Map, pero también Surian Maps hablaba de este movimiento por parte de Rusia cortando efectivamente esta carretera de la manera en que lo vamos a hacer ahora. Es decir, este movimiento se hizo de esta manera e incluso hay medios que no muestran las imágenes, pero hablan de que el avance de Rusia, Rusia llegó incluso más allá. Estamos hablando de que hablan incluso del este, ¿no? Del este que llegaron a avanzar también al este. Pero bueno, no vamos a ser tampoco tan ambiciosos y vamos a actualizar nuestro mapa mostrando la situación real de lo que está sucediendo. Y bueno, Rusia, con estos últimos movimientos que ha estado realizando, Rusia pudo efectivamente controlar esta parte, logrando cortar la carretera que une a Novo Calinove con Ocheretine. Y esto está teniendo un efecto dominó, un efecto dominó en toda el área. Esto es un efecto dominó porque, ¿qué está pasando? Por aquí precisamente las tropas ucranianas en Keramik, ¿sí? Utilizaban esta ruta para suministrar a las tropas que estaban aquí en Novo Calinove y también esta ruta es la que utilizaban las tropas ucranianas para moverse, ¿no? Entre precisamente Ocheretine, Ocheretine, ¿sí? Como la ven aquí, Ocheretine y por aquí Novo Calinove, ¿no? ¿Sí? Toda esta carretera que podemos ver aquí. Perfecto, ¿no? Pues bien, precisamente ahora esta carretera está cortada y las tropas rusas tienen a control de tiro la situación y, por supuesto, estos avances van a seguir porque el objetivo por parte de Rusia es tratar de avanzar y llegar incluso hasta la región de Keramek, que es esta región que vemos aquí, ¿no? Considerando los últimos avances. Todo esto, repito, tiene un efecto domino para las tropas ucranianas que se encuentran en Keramek y para las tropas ucranianas que se encuentran aquí, como la 23 Brigada Mecanizada, que está bien cerca, precisamente bien cerca de la situación aquí en Novo Calinove, pero que también se encuentra cerca de lo que está pasando en Ocheretine. Es decir que este avance parece un avance pequeño, pero miren la importancia que tiene. Además, además, tenemos mucha información de lo que ha estado sucediendo directamente en torno a Ocheretine. En el último stream que transmitimos, que fue hace un par de días, se veía cómo la situación se estaba deteriorando. Habíamos dejado actualizado el mapa hasta esta posición, pero sucede que en las últimas horas, últimas horas muy, muy recientes, el ejército ruso siguió avanzando y siguió ocupando parte de la localidad o de la ciudad de Ocheretine. Lo importante aquí es que incluso hay medios que han llegado a decir que ya la ciudad cayó. Yo voy a esperar hasta el video de mañana. Todavía no voy a mencionar que Ocheretine cayó. Incluso tenemos videos que sí muestran esta situación, pero quiero parte por parte, ir parte por parte de lo que está pasando aquí. En torno propiamente a Ocheretine, varios medios, voy a comenzar por el medio de Suria Maps, hablaban de un movimiento por parte de Rusia que se realizó hacia el norte, en primer lugar, y otro movimiento que se estaba realizando hacia el este, tratando de ocupar las últimas partes de la ciudad de Ocheretine, que ya muchos medios consideran que está bajo el control ruso en un 80%, otros consideran que prácticamente la localidad ya cayó y que Rusia lo que está haciendo son limpiezas, ¿no? O sea, desminado y estas cosas. Esto lo mencionaba no solamente el mapa de Suria Maps o el medio de Suria Maps, sino también otros medios como el medio de dicgen.ru. Adicionalmente, en torno a Ocheretine, propiamente en torno a Ocheretine, estamos hablando de Ocheretine, adicionalmente, el medio de Comité Z ha mostrado esta situación. O sea, esto es lo que está pasando en torno a Ocheretine ahora mismo, ¿no? Es decir, varios medios, como también este medio, que es también otro medio ucraniano, este es un medio ucraniano propiamente, mencionaba que la ciudad incluso había caído por completo. Otros habían dicho que había caído por completo. Yo espero hasta mañana para decir esta información confirmada, pero sí les puedo decir que la situación está bastante complicada para las tropas ucranianas. Incluso tenemos en nuestro canal, en ese stream, un video donde están los rusos cizando la bandera dentro del propio Ocheretine, ¿sí? Para que vean que, bueno, la situación está cambiando constantemente. Y dentro del propio Ocheretine, aquí podemos mostrarles este video donde los soldados rusos dicen que Ocheretine ya es nuestro, ¿sí? Ahí está este video donde están los soldados. Y, bueno, no se ve muy bien porque está la imagen un poco más cortada arriba, pero lo que está allí es la imagen de la bandera rusa. Estos soldados son los que están anunciando directamente que ya la ciudad había caído bajo control del ejército de Rusia, ¿sí? Entonces, bueno, ya llegando aquí a lo que está pasando aquí en nuestro mapa, vamos entonces a actualizar. Vamos a actualizar un poquito porque, bueno, la situación ha estado cambiando en las últimas horas y, sin ser demasiado abarcador, vamos a tratar de mostrar aproximadamente qué es lo que debe estar pasando. Y Rusia, con los últimos avances que ha estado realizando, ha llegado a controlar, si no la totalidad de la localidad de Ocheretine, esto es aproximadamente lo que estaría sucediendo, ¿no? En este momento. Esto es aproximadamente, con los últimos avances, lo que estaría sucediendo en torno a la localidad de Ocheretine. Los movimientos rusos fueron en torno a lo que es la zona norte, pero también hacia el este, ¿no? Desde estas posiciones tratando de ocupar estas, bueno, estas fortalezas donde estaban las tropas ucranianas. Queda una parte todavía que lo vamos a dejar así, vamos a esperar, pero bueno, lo más probable es que esto haya sido ocupado totalmente por las tropas rusas o ha sido capturado por las tropas rusas. Por lo pronto, no voy a expresar, ¿no?, que cayó completamente Ocheretine, pero sí tiene una gran importancia toda esta zona ocupada por el ejército de Rusia que estaría poniendo a la ciudad a punto de caer. Sin embargo, sin embargo, nos llegaba mucha información de lo que está pasando al sur en torno a Novo Batmutivka. Esta localidad que ven aquí sí está confirmado totalmente por muchísimos medios, incluso por los propios medios ucranianos, que la ciudad o la localidad ha caído completamente. Y es que después de diferentes movimientos realizados por el ejército de Rusia, movimientos que, como nos muestra el Dijen.ru, desde el este, desde el norte, como también lo muestra el propio mapa, miren, este es el mapa Deep State Map, este es el mapa ucraniano, este es el mapa, un mapa ucraniano, y miren cómo pone a Novo Batmutivka bajo control del ejército de Rusia y cómo Rusia incluso siguió avanzando hasta solo viove. ¿Qué les quiero decir con esto? Que movimientos desde el norte, movimientos desde el este, provocaron que también las tropas ucranianas comenzaran a retirarse, sabiendo que las tropas ucranianas en Ocheretini ya habían, de hecho, también comenzado una retirada, pues, en Novo Batmutivka no había cómo sostener la situación y comenzaron a retirarse. Si ven el video que habíamos hecho hace un par de días, veíamos los movimientos que estaba realizando Rusia desde el norte de Novo Batmutivka y desde el este. Pues bien, con todos estos movimientos, pues, diversos mapas, como también, y diversos medios, como el medio del Comité Z, el Deep State Map, el Dicken.ru, y, adicionalmente, mapas como Surilla Maps confirmaban con total certeza de que Novo Batmutivka había caído totalmente. Y eso es lo que nosotros vamos a actualizar. Es decir, luego de los avances que les habíamos mostrado, que Rusia estaba empezando a hacer la presión desde el norte, desde el este, con todo tipo de movimientos, ¿sí? Y también este movimiento en torno a la propia localidad de Novo Batmutivka, pues era obvio que la localidad tenía que caer, ¿no? Y, bueno, las imágenes nos llegan de todo tipo. Hay banderas por todo lado. Muchos de los suscriptores del canal mencionan este tema de las banderas, ¿sí? Hay banderas rusas en toda la zona que bordea Cheretine. Y, bueno, es momento, entonces, de poder actualizar la situación porque oficialmente lo que está sucediendo es algo como esto. Al Rusia ocupar Novo Batmutivka, no solamente ocupó la localidad, sino todo el espacio operacional, ¿sí? Todo este espacio operacional que está literalmente bordeando toda esta zona que nosotros estamos ahora mismo actualizando. Esta es la situación actual en Novo Batmutivka y vamos a ver imágenes de cómo las tropas rusas colocaban la bandera o sus estandartes. Se hablaba de la División 15 de Fusileres Motorizados y el Batallón Especial de Arbat sobre la localidad de Novo Batmutivka. Vamos a ver ese video, por supuesto. Aquí está Arbat, mirenlo aquí. Y ahí está el estandarte también de, bueno, sus estandartes, el de Arbat y del Regimiento 15 de Fusileros. Ahí están con sus banderas y con sus estandartes en este caso y están confirmando que sí, Novo Batmutivka está bajo control de Rusia, regresa a Rusia. Bueno, de donde nunca debió irse, ahí está. Y incluso están diciendo la hora, incluso en que tomaron la localidad. Sí, ahí lo pueden ver. Pero además hay un video adicional que viene detrás de este que habla precisamente de la captura por parte de Rusia. Ahí lo pueden ver. También lo podemos observar que están izando la bandera, su estandarte en torno a la localidad de Novo Batmutivka que ha caído. Lo voy a dejar que pase el video completamente porque este sí es oficial. O sea, Rusia sí controla exactamente Novo Batmutivka. No hay dudas, es inobjetable, incuestionable que está hundeando. Ahí está la bandera. Y este es, como les decía, la Brigada 15 de Fusileros Motorizados. 15. Por eso es el estandarte, como pueden ver ahí. Y así lo poníamos también en nuestro canal de Telegram. Rusia controla Novo Batmutivka y esto tiene grandes implicaciones porque incluso ya luego de estos avances por parte de Rusia nos llegaba información, pero bastante, bastante fidedigna. Lo que no tengo es, digamos, ahora mismo las imágenes reales o los videos, pero sí les puedo decir que medios que he citado, que son medios, en este caso medios prorrusos, están hablando de que Rusia pudo seguir con el avance y llegó a entrar, a entrar incluso en la localidad de Soloviove. Esta es la localidad de Soloviove, esta que vemos aquí, que está en una zona gris. Todo esto está en una zona gris porque varios medios anuncian de que Rusia continuó el avance y que llegó a entrar. Llegó a entrar incluso a Soloviove y que ahora mismo se están dando combates. Lo mejor que puede hacer Rusia es esto, no quitar el pie del acelerador, seguir con los avances. Entonces, luego de la salida de las tropas ucranianas de Novo Ambutivka, pues las tropas rusas avanzaron hacia Soloviove y esto pone en jaque a las tropas ucranianas que se encuentran cerca de la localidad de Verdici. Como pueden ver, todo esto está sucediendo al norte de Adivka. Por lo tanto, esto es un efecto dominó. Miren todo lo que ha provocado la situación en Ocheretini, la ruptura en Novo Kalinove, la caída completa de Novo Ambutivka, pero también el problema con Soloviove, que se están dando combates ahora mismo, pero que no van a ser por mucho tiempo. Ahora, de ahí en adelante, los posteriores avances que puede realizar Rusia ya son un poco más complejos porque aquí en Sokil, Ucrania está fuertemente, bueno, la banca de redundancia está muy fortificada y bueno, para tratar de realizar avances aquí, bueno, Rusia podría chocar directamente con un gran muro ucraniano que se está preparando desde hace días y bueno, si Rusia quisiera utilizar la 0544 como vía alternativa, también sería un poco complejo porque, repito, Ucrania se está preparando aquí, teniendo en cuenta la gran retirada que han tenido en los próximos días. Por lo tanto, Rusia lo que tiene que hacer es no quitar el pie del acelerador y seguir hacia Soloviove y seguir, por supuesto, también hacia Sokil. Esa es la situación al norte de Adivka. Aquí les podemos mostrar banderas, banderas rusas por todo lado y bueno, de aquí nos vamos un poquito más al sur, en lo que está pasando en Verditchi. No hay mucha información que mostrarles, más allá de que todavía esto está en una zona gris, no han podido finalmente los rusos desbancar a las tropas ucranianas de aquí, pero bueno, esto es cuestión de horas porque al norte, miren qué difícil está la situación en Novo Mambudivka, así que no creo, no creo y lo digo con toda sinceridad que Ucrania pueda resistir mucho al norte de Verditchi, lo cual posibilitará, sin duda alguna, que Verditchi caiga en los próximos días. De aquí nos vamos a mover un poco más a lo que está sucediendo. Bueno, ayer les recuerden que actualizamos que la bolsa entre Permovaysk y Nivelsky quedó totalmente cerrada, por eso ven el mapa totalmente actualizado, quedó cerrada. Rusia controla todo este caldero que ya cayó bajo el control del ejército de Rusia, pero bueno, quería llegar hacia lo que está sucediendo en torno a Krasnohorivka. Y es que la información que viene de Krasnohorivka nos viene de diferentes medios que mencionan básicamente de que Rusia ha comenzado a realizar otro asalto en torno a la zona industrial, ¿no? En torno a la zona industrial las tropas rusas se están moviendo en esta dirección ahora mismo, y ahora mismo porque esto es prácticamente de la tarde, y también en esta dirección tratando de atravesar las tropas ucranianas que se encuentran dentro de la zona industrial, ¿sí? Básicamente eso. Incluso buenos medios mencionaban que, bueno, esto es una imagen que les voy a mostrar que ya la teníamos, pero algunos medios mencionaban básicamente que se había comenzado a utilizar de nuevo el tanque tortuga. Lo que pasa es que no les traigo el video porque todavía no lo tengo, ¿no? Pero sí, hay mensajes, ¿no?, de que se había utilizado el tanque tortuga dentro de la propia localidad de Krasnohorivka. Lo que sí les traigo es una evacuación de un tanque tortuga que al parecer se estuvo moviendo por esta zona de aquí, ¿sí?, volteando la zona boscosa, y lo que sí les puedo mostrar es una evacuación de este tanque tortuga, en realidad, de uno de ellos, ¿no? Este tanque tortuga, y ahí van a ver cómo lo van a evacuar, ¿sí? No sé si es que, en ese caso, este tanque tortuga tuvo algún tipo de avería. No creo que haya sido una mina, si no, no estuviera así. En este caso debe ser algún tipo de avería del tanque tortuga, ¿no?, en este caso que estaba por aquí. Sí, pero eso es lo más importante en torno a Krasnohorivka. Se están dando estos asaltos, confirman varios medios, que se están dando fuertes asaltos en torno a Krasnohorivka. De aquí nos vamos a lo que está pasando entre Krasnohorivka y la localidad de Poveda. Aquí está Poveda, aquí está Krasnohorivka. Como saben, hace días, bueno, habíamos actualizado nuestro mapa, donde Rusia pudo hacer un movimiento que pudo unir, básicamente, o vincularse con las tropas que se encontraban en Poveda. Aquí estaba Poveda, Rusia presionado desde el sur, presionado desde el norte, y pudo unir, cerrar completamente esta pinza, donde al norte se encontraba Krasnohorivka y al sur la localidad de Poveda. Pero, pero, también hoy nos llegaba información de diferentes medios, como en este caso, el mapa de Suriyan Maps, que mostraba un avance posterior del ejército ruso en torno, precisamente, a lo que quedaba por cerrar de esta pequeña pinza que veíamos aquí. Estamos hablando de que Rusia, efectivamente, pudo cerrar este espacio que todavía nos quedaba, este espacio que vemos aquí, o prácticamente todo este espacio operacional que vemos aquí, donde están estos campos, aparentemente, al parecer, lo que estuvo sucediendo fue algo como esto, que permitió, como decía, efectivamente, a Rusia cerrar esta dirección, lo cual le permite a Rusia, pues, una posición, o pone a Rusia en una posición muy ventajosa para poder acercarse más a Krasnohorivka desde el sur. Es decir, si efectivamente Rusia pudo controlar esta zona, pues, podrían estar entrando a Krasnohorivka desde el sur, y no solo desde el norte, desde donde Rusia está presionando desde hace bastante tiempo, y desde donde no nos llegan información hace muchos días, ¿no? Pues bien, al parecer, repito, Rusia pudo controlar, aquí vemos la bandera, Rusia pudo controlar, efectivamente, esta situación en torno a la localidad del sur de Krasnohorivka y el norte de Poveda, como vemos aquí. De aquí nos vamos a mover un poquito más al sur, bueno, la situación en Krasnohorivka, luego de la caída, bueno, no hemos recibido más información al respecto, pero sí tenemos mucha información de lo que está pasando muy cerca de Buledar. Propiamente, dentro de Buledar, la situación se complica para las tropas ucranianas, Rusia está atacando con Gratz, ¿sí? O sea, le está atirando con todo, con tremenda fuerza. Miren ahí cómo cae esa lluvia de munición de artillería, lanzados con sistemas de lanzamiento múltiple, sobre Buledar, es todo lo que le están disparando a Buledar, con todo, con todo le están disparando, y bueno, situación difícil para las tropas ucranianas, aquí también están atacando posiciones con los propios drones FPV, no hay cómo esconderse, no hay cómo salirse, esta es la situación, esto es lo que pasa, y bueno, todo se complica bastante para las tropas ucranianas en Buledar, si consideramos adicionalmente que cerca de la propia localidad y donde están estas tropas ucranianas que se encuentran más al oeste, también las tropas rusas están intensificando de manera muy poderosa los ataques a las tropas ucranianas, lo cual, bueno, toda esta periferia que bordea a la situación dentro del propio Buledar también indica que se está complicando. Por aquí podemos ver bien cómo en lo que es al oeste, justo al oeste, es atacado justo esta posición que está bien escondida, pero el dron entra, como se dice, por la cocina, ahí lo pueden ver, ahí pudo entrar ese dron por la cocina, por la ventana, ahí entraron por estos dos hoyos que podían ver ahí y pudieron entrar, miren aquí cómo incluso en esta posición pudieron entrar, donde hay tropas ucranianas que ahí justo tienen sus posiciones bien escondidas, pero no hay forma de esconderse, repito, de los drones FPV. Esta es la situación en torno a lo que está pasando a Buledar, recuerden que es de vital importancia para Rusia, controlar Buledar es sumamente importante, pero la situación también se estaba de alguna manera complicando en torno a la localidad de Pavlicka desde hace días, porque bueno, sin avanzar en Pavlicka sería muy difícil también lanzar un asalto sobre Buledar. Y bien amigos, con esta información de Buledar, pues es todo por hoy, es bastante información que les he traído, porque considerando que ayer no hubo transmisión, espero que hoy sí puedan comentar en la caja de comentarios, y bueno, no olviden dejar su like, no olviden que eso nos ayuda mucho a que esta transmisión también le llegue a muchas más personas, lo cual es de mi interés, y bueno, recuerden que también tenemos nuestro canal de Telegram y nuestro Paypal para cualquier apoyo económico. A todos ustedes les doy las gracias por ver este stream y como siempre me despido diciéndoles que Dios los bendiga. Hasta la próxima. ¡Gracias!